Bueno, mi gente, hoy es otro día más, hoy es otro día de trailers, así que vamos a reaccionar a, en este caso, a Ahsoka. No tenía idea que iba a salir un trailer de esta serie que pronto va a ser estrenada, así que vamos a reaccionar a este trailer ya mismo. Ok, mi nombre es Yara Wayne, como saben, bienvenidos, recuerden, suscríbanse, denle like, síganme en mis redes sociales y vamos a reaccionar a este trailer en 1, 2 y play. Lo que se murió hace poco, no somos Jedi, no somos Jedi. Empecé a escuchar ruedas de la vuelta de Thrawn como heir para el Empire. ¿Qué sucede cuando encontramos a Thrawn? Poder, como lo que nunca has sueñado. Sabine. Por eso estoy tratando de convencerte a que ayudarme a evitar otra. Tú y yo ambos sabemos quién puede ayudarte con esto. Ella todavía es tan estúpida como siempre. Yo creo que tu, tu maestro, encontró a veces difícil. Anakin nunca conseguió terminar mi treinamiento. Pero me salgo de él. Como si me salgo de Sabine. Nunca has hecho cosas fáciles para mí. Como un Jedi, a veces tienes que hacer la decisión que nadie más puede. Pero estoy contando a ti para ver esto. Buen corte. A veces tenemos que hacer lo que es correcto, sin importancia de nuestras sentencias personales. ¡Vamos! Si no nos paramos de Thrawn, todo lo que... ¡Oh! ¡Lo mostraron! ¡No tienes poder! Anakin habló muy grande de ti. No estoy aquí para discutir mi pasado. Tenemos mucho trabajo que hacer. Una vez un rebelde, siempre un rebelde. ¡Esto podría ser perfectamente una película! ¡Azoka! Bueno, ahí lo tienen. Mi reacción al trailer... Mi reacción al trailer de Ahsoka me ha parecido fabuloso. Esto es una de las series que más espero de Star Wars. Y creo, creo que va a ser un seriezón. Así como lo fue en su momento de Mandalorian. Recuerdan que cuando salió de Mandalorian fue disque una locura. Creo que Ahsoka va por ese camino. Amigos, no sé ustedes qué opinan. Si están esperando esta serie, me comentan en la caja de los comentarios. Y también me gustaría que, si te gustó esta reacción, me pusieras un like. Recuerda suscribirte, eso me ayuda bastante. Y también recuerda seguirme en mis redes sociales que habrá estar apareciendo en pantalla en este momento. Como siempre te digo, nos vemos en el cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!